El 5 de agosto celebramos el nacimiento del famoso personaje que acuñó la frase Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad ¿Sabes de quién hablamos? Neil Armstrong, Buzz Aldrin o E.J. Dallas Por supuesto, es Neil Armstrong Un 20 de julio de 1969 Neil Aldrin Armstrong se convertiría en el primer humano en pisar la superficie lunar Grabando en oro su nombre en la historia de la humanidad Armstrong, además de ser astronauta, fue piloto de guerra, ingeniero aeroespacial, piloto de pruebas y profesor universitario Un dato curioso que seguro no sabes de su vida es que, en 1985, formó parte de una expedición hacia el polo norte Motivado principalmente por su curiosidad de conocer por tierra esta parte del mundo Que había visto solo desde el espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!